Preocupa y ya está afectando, porque hay obras que están paradas a nivel nacional. Estoy hablando de Procrear, por ejemplo, que son unas obras que estaban a un 80% finalizadas y sin embargo eso está parado. Nosotros tenemos la Oris de Roa también, que es una obra nacional. Tenemos una obra como es Elenosa también. Y eso pone un poco un horizonte oscuro, entendiendo que van a venir tiempos difíciles. Venimos haciendo algunas compras de alimentos, recientemente nosotros veníamos haciendo algunas entregas de nylon cuando llueve, pero entendemos que hay que empezar a solucionar de fondo esos problemas habitacionales, así que hicimos compra de chapa. Lo que pasa es que los expedientes y todo eso hizo que tardara y recién la semana pasada tuvimos acceso a la chapa, o sea que salir de la entrega esa de nylon permanente, lo cual es un gasto extremo y se termina perdiendo el colchón y un montón de deterioro que sufren dentro de las casas, lo vamos a reconvertir, lleva tiempo. Hay diálogo con los comedores, se lo está aportando, incluso nosotros tenemos un sistema también no solamente de las compras que hacemos de alimentos desde la municipalidad, sino acuerdos con grandes empresas que también hacen sus aportes, tratando de que las viandas sean saludables, que haya frutas y verduras. También hay que decir que el centro de distribución tenía tres cámaras, estaban rotas, hoy está una sola en funcionamiento, con mucho diálogo, entendiendo que justamente hay que asistir en lo urgente y pensar en un futuro para revertir esta situación. Bueno, la verdad que fue un día histórico, es importante que se dé dentro del ámbito de la legislatura, que tanto se ha visto bastardeado durante estos últimos años, así que la verdad que se dé en ese ámbito me parece muy bien. También se demostró que hay un gran apoyo, está trascendiendo, el gobernador tiene un apoyo con la Liga de Gobernadores Patagónicos, porque hoy le toca a Chubut, mañana le puede tocar a Santa Cruz, pasado le puede tocar a Mendoza, la semana que viene a Neuquén. Este ajuste que se plantea no está mal, nosotros todos hemos ajustado los números, pero lo que no está bueno es el apriete, me parece que ahí es justamente donde todos tenemos que estar alineados.